Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto tenerlos en una emisión más de Consumo TIC, para platicar como siempre de temas relevantes que día con día están surgiendo en este gran ecosistema de las telecomunicaciones y ahora de lo que un tema y de un sector del que poco hablamos, desde mi punto de vista poco tratado, el tema de la radiodifusión, donde pocos de verdad, muy pocos son los que abordan que en este mercado mexicano hay un agente económico preponderante en radiodifusión. Sabemos mucho y hablamos mucho del preponderante en telecomunicaciones, pero del de la radiodifusión pocas noticias tenemos. Y bueno, pues ahora una iniciativa legislativa que trata precisamente de imponer cuotas de contenidos a la industria cinematográfica y ahora también a las plataformas digitales es como trae a colación precisamente el que estemos hablando ahora de este agente económico preponderante. Y me refiero a esto porque no son pocos los foros que se han tenido para analizar precisamente esta iniciativa y donde se señala que esta iniciativa tiene como beneficiario a una empresa con nombre y apellido. Pero antes de avanzar más en esto, me gustaría presentarles a Jesús que hoy nos está haciendo el favor también de acompañarnos para hablar precisamente de qué piensa él respecto a este tema de las cuotas de contenidos. Jesús, ¿tú qué nos dices? Gracias, gracias Enrique por tenerme aquí conversando contigo y con tu audiencia. Pues es muy, creo que hace unas semanas que conocimos esta iniciativa, pues la sospecha era, bueno, pues si se trata de nutrir, ¿verdad? O de tratar de apoyar a la industria mexicana audiovisual, pues este planteamiento generaba más una lógica de relleno, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen las bibliotecas más grandes de contenido? Bueno, pues probablemente el grupo Televisa, también probablemente TV Azteca y no necesariamente le echaba una mano a los productores independientes. También hay que recordar, ¿verdad? Cuando Netflix, Amazon, Amazon creo que ha sido más vocal en esto, ¿verdad? Cuando hace alguna producción para América Latina, tiene que ver con, contrata alguna capacidad, ¿verdad? De producción en México. En Netflix también, por ejemplo, recordamos que una de las primeras preguntas era, bueno, ¿cómo le va a hacer para llegar al público local? Pues era producciones originales, pero en español, en este caso, recuerdo que era, creo que, Club de Cuervos. Pero, pues, imponer un mandato, ¿verdad? O sea, veíamos que las aplicaciones globales no necesariamente excluían la parte nacional. Obviamente, yo no soy parte de la industria audiovisual, no te puedo decir en qué proporción les ayudaba o les afectaba, pero digamos que sí se veían maneras libres, ¿no? O menos restringidas de contratación, ¿verdad? De talento, de producción, etcétera. Pero, pues, al poner estas cuotas, ¿verdad? Para empezar 15%, o creo que esa es la cifra, no entendemos por qué, ¿verdad? Cómo se decidió, este, y genera, pues, un mandato más rígido de qué es lo que tienes que cumplir con contenido que cumpla ciertas características, ¿verdad? Para ser considerado mexicano o nacional, y que eso nos lleva a la lógica de relleno, que es la manera más, más, este, más fácil de cumplir con esa regla. Y verlo también, Enrique, creo que en la, ya en el, en el, en el, en el, en la lógica de que Televisa acaba de anunciar un movimiento muy importante, que es la creación de Televisa Univision, ¿verdad? Que es una ficción que se está dando en el contexto de, por ejemplo, las adquisiciones de Time Warner, de Disney, de esta creación, ¿verdad? De, 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 de grupos multinacionales muy grandes, medios cada vez más concentrados, que precisamente donde buscan tener o, o llegar a ese escaparate digital, pero también, digamos, ser un poco, ser, ser, ser grupos más integrados, ¿verdad? Para enfrentar mejor la parte de los, de los costos y todo eso. Entonces, Televisa, ¿verdad? Por una parte, claro, tiene, tiene esa ventaja en México, ¿verdad? De que puede ser un proveedor para cumplir con esas reglas, de la Azteca también, pero que, este, Televisa lo está haciendo desde una posición donde ya es una empresa, está, está tomando pasos, ¿verdad? Es una empresa, ellos mencionan global, yo diría, digamos, aquí regional, este, en nivel Américas, que, que va a tener un peso más específico o, o, en todo lo que es el mercado hispano, hablando, digamos, de América Latina, pero también de Estados Unidos, que ese ha sido un objetivo permanente en, en, en esta empresa. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, levanta suspicacias de que esta iniciativa ya no es, no es tan, tan nueva, ¿no? Desde septiembre se había empezado a, a cocinar en el legislativo una revisión, una actualización de la ley de cinematografía, que incluso los agremiados, los agremiados de este sector reconocen que es muy necesaria. Pero, otra vez, hace poco platicábamos de una iniciativa que fue poco clara, que fue muy, muy mínima en darnos confianza, en brindarnos confianza sobre la eficiencia que iba a tener para combatir un delito. En este caso, también parece que sucede lo mismo, porque por parte del Poder Legislativo, no hay detalle de cómo es que piensan que va a generar un beneficio para los productores independientes, para, para, para la, la, en beneficio a la, a la cinematografía nacional, cuando hay números que nos dicen que el cine mexicano en los últimos años, en, en tiempos muy recientes, no ha tenido mucho la, la preferencia de las audiencias en plataformas digitales, donde, evidentemente, se, se, se le da preferencia a, 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 a los, a los contenidos que vienen de otros países. Y yo creo que a veces no se le puede preocupar, no se le debe de, 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 de acusar al, al consumidor por esa preferencia, porque no sé si te sucede a ti, pero, eh, a un servidor, por ejemplo, de verdad, este, a veces, los contenidos nacionales, no hay una gran novedad en el, en los guiones, no son, a veces, las mejores producciones, hay una falta, a veces, notoria de calidad, y, y bueno, pues, esta industria, como todo, todo, en la economía, pues, debería deprivar la competencia y la calidad para ganar la preferencia de una audiencia, ¿no crees? Yo creo que la parte de competencia es importante, sin embargo, en la parte de México, sin recordar que la parte de audiovisual, pues, ha girado mucho en torno a empresas grandes de medios, ¿verdad? Ahorita que hablabas de radiodifusión, también recordar que Televisa, históricamente, TV Azteca, más de los 90 para acá, pues, el peso no es nada más el cuántas estaciones de televisión tengo, ¿verdad? Sino que el contenido es mío y estoy, digamos, integrado en ese sentido. Y no ha habido mucho espacio, o sea, Televisa tiene, este, también, digamos, presencia en cine, entonces, la, la, el espacio para crecer de la industria audiovisual mexicana, pues, siempre ha tenido una especie de, 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 de barrera, de esas, de esas barreras, ¿no? Por, por, un actor que ahorita vemos como preponderante. Yo creo que diría es más bien, o sea, los, la parte de, de, de estímulos, o sea, es una, este, la industria audiovisual, ¿verdad? Pensando tal vez en, eh, eh, producciones independientes, es una, tienes que asumir riesgo, ¿verdad? No está, tú, cuando tú haces una película, un cortometraje, una serie, o un pitch con una serie, no está garantizado, ¿verdad? Ni que, ni que va a pasar del, del, del piloto, o que va a, a, a ser un éxito. Entonces, hay un, hay un riesgo considerable que toman los productores independientes, o la gente que tiene nuevas ideas. Quizás la parte de competencias salvajes y tal cual, no sé el mejor esquema, en el caso de México, pero los estímulos o los mecanismos, ¿verdad? De, de aumentar la participación tienen que ser más dirigidos, ¿verdad? Entonces, yo te diría que más bien, en lugar de poner un mandato de un 15%, pues, es más bien estímulos, tal vez, fiscales, ¿verdad? Para las, porque las plataformas digitales, las que, por lo menos sabemos que están, por ejemplo, inscritas en la parte del T-MEC, pues, pudieran tener un, un incentivo para, para desarrollar algunas operaciones, más operaciones bancadas en México. Regresando un poco al, al, al tema de Televisa y este nuevo paso que tomó la Univisión, pues, ver ahí un, un, un análogo, ¿verdad? De la estructura de, de esta nueva forma de Televisa, muchas decisiones probablemente se van a tomar en la parte de Estados Unidos, si lo queremos ver geográficamente de una manera arbitraria, pero la producción va a estar en México, ¿verdad? Entonces, el, quizás, ¿verdad? De una manera distinta de pensar este problema es, ¿qué podemos traer de las plataformas que están basadas en Estados Unidos que pudieran realizar acá en México y que fuera atractiva también para ellas, ¿verdad? Como un home de producción, qué sé yo. Creo que en esto, te digo, no es mi, mi, mi tema central, aparte de los medios o las poblaciones audiovisuales, pero más que un mandato, ¿verdad? Una cifra, creo que lo importante es desarrollar políticas que canalicen esos, O sea, esas medidas de competencia o estímulos directos, ¿verdad? También es importante tener, o sea, como es una, creo que está dentro de lo que se denominan industrias culturales, ¿verdad? Por ejemplo, la parte del cine. Entonces, también es importante que haya estímulos, ¿verdad? Uno como consumidor ve el valor, ¿verdad? De, oye, tal vez no estás fabricando un cohete que vaya a la luna, pero eso es irrelevante, ¿verdad? La industria, la cultura tiene un valor en la sociedad, es muy importante. Y en México tenemos, pues, cinematógrafos muy buenos. Entonces, el, que, bueno, que van, luego tal vez les prestamos más atención cuando están en los Estados Unidos, pero yo creo que más bien es buscar maneras de canalizar toda esta experiencia en común, ¿verdad? Aparte que tenemos con, 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 con otros países, ¿verdad? Pensar en el, de México, cuando también metemos estas cifras arbitrarias de cuánta producción tiene que tener una aplicación basada en Estados Unidos o en Canadá, pues también estamos ignorando, ¿verdad? Algunas de los, de las cuestiones del, de, del T-MEC para tener la gancha más pareja. Entonces. Sí, sin duda. Y, y claro, yo creo que sí cabe mucho la aclaración de que en México, claro que hay buen cine, claro que hay buenos cineastas, ¿no? Digo, por Dios, acabamos de tener una época en la que los nombres de, de grandes, este, cineastas brillaron, no solamente el Hollywood y el, y se han hecho acreedores a premios. Eso, eso sin duda, no hay que, no hay que, no hay que desdeñar. En donde creo que sí hay que, que buscar mucho es en esta parte donde tú dices, hay que generar estímulos, pero no darlos como que, como si fueran dulces o regalos a todos, ¿no? Estaría muy bien que, que, que los productores, que los cineastas compitieran por ellos, ¿no? A partir de buenos guiones, de buenos proyectos que los presentaran y que hubiera un concurso para, para que, para poder aspirar a tener el apoyo de esos estímulos fiscales. Eso sería muy bueno, ¿no? Y sobre todo para no darle a, hoy en la mañana escuchaba un debate en el que decíamos, es pertinente darle a los que ya tienen, porque cuando se refieren a que esta iniciativa tiene nombre y apellido y que Videocine, que es una empresa de Televisa, pues sería uno de los grandes beneficiarios de esta, de, de esta iniciativa, porque son los que tienen, precisamente, de, una gran cantidad de contenidos con más de 20, de 25 años de antigüedad, son los, los que mayor cantidad de contenidos generan en, en el país, etcétera, ¿no? Se daban muchas características por las cuales decían, bueno, acá el principal beneficiado va a ser Videocine, que es una empresa de la gente económico preponderante. Pero, ¿por qué, por qué se le quitó a esa iniciativa que nació en septiembre del año pasado? ¿Por qué se le quitó esa cláusula que decía que no podrían aspirar, no podrían a integrarse a esta iniciativa, el beneficio de esta iniciativa, a quienes estuvieran a empresas o firmas ligadas con el agente económico preponderante? Eso salió de la iniciativa que está ahorita revisándose, ¿no? Y, y, y entonces, la figura del, del, del productor independiente queda descuidada, queda desprotegida, y una vez más, vamos a ver una iniciativa que podría estar beneficiando otra vez a los que ya tienen, cuando hay productores independientes, cuando hay productores indígenas con proyectos muy importantes que, lamentablemente, nunca llegan a, a, a poder concretar estos contenidos por falta de fotos, ¿no? Sí, no, y ahorita acabas de mencionar también, o sea, en principio, desde luego, o sea, recordar que la parte del, del, de, una, una política, digamos, de, de acción, digamos, positiva para la, para una industria que tuviera que ver o con estímulos o con cuotas, tiene que ir intermediada por el regulador de competencia en el sector. ¿Verdad? Que pudiera ser un tema también, también de regresar a, a, digo, de, desde mi punto de vista quizás sería un tema que debería el IFT, porque tiene la, la parte de, de que está en preponderancia, si te fijas, tiene que ver con infraestructura, pero tiene que ver también con la parte de contenidos. Hace años, por ejemplo, no sé si los usuarios recuerdan, pero una de las, de las, de las, de las medidas era que programación, por ejemplo, de fútbol, de, de eventos altamente relevantes, no recuerdo bien cuál era la, la, la. El calificativo, ¿no? Ajá, pero se tenía que generar, se tenía que compartir. Bueno, ¿cómo se comparte? Se hace una oferta de cuantos le cuesta contratar para que la final de fútbol mexicano, ya no la vieras nada más en Televisa, en el, en el equipo que transmitía Televisa, sino que la transmitiera, este, TV Azteca y creo que incluso hasta las, las canales de ESPN. Entonces, sí, tiene que ser, como dices, el, 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 tiene que partir de un, de uno, un diagnóstico, ¿verdad? De quién es el que quieres, que, a qué sector de esa industria quieres apoyar. Otro que dice el regulador o quien tiene ya experiencia viendo esa parte, ¿verdad? Que es muy importante quitarla de una iniciativa por un despropósito. Y, este, la otra parte también yo creo que aquí es lo más problemático. Es, ¿quién juzga que, que un contenido es de calidad o no? ¿Verdad? Porque eso, eso nos mete al, 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 por ejemplo, ¿verdad? Cuando, oye, pues esto es como apoyos dirigidos y yo tengo, comparto en, en parte, la parte de la preocupación del mérito cuando son fondos públicos. Pero quizás una manera de, de, de solucionarlo era, oye, pues trata de integrar más al, 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 al sector de plataformas. Parte del impuesto que van a, 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 del IVA que van a estar captando o algo así. Eh, dirígelo, ¿verdad? A ser un fondo más grande, ¿verdad? Y que no necesariamente sea, oye, tiene que haber una autoridad que decida quién tiene mérito. Que eso también sería, sería problemático. Sino decir, hay más recursos para que más gente lo intente, ¿verdad? Al final de cuentas, el que decide, pues es, en parte, el que consume, el consumidor, ¿verdad? La, la audiencia y en parte también la aplicación que lo selecciona. Entonces, es una oportunidad para tener tal vez un, un, un pool más grande de, 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 de apoyos dirigiendo recursos, ¿verdad? Y como dices, protegiendo la, la, la figura de la independencia y de la, de la... Sí, sobre todo porque, fíjate, traigo a colación también un tema que es donde se debió de haber visto el beneficio para los productores independientes en, en México. Me refiero a una de las, de las grandes transformaciones que trajo esta reforma Telecom 2013. En donde se señalaba la posibilidad de multiprogramación, ¿no? La posibilidad de que ahora las televisoras en un solo canal puedan transmitir tres, dos o cuatro señales. Dependiendo de la calidad que quieran darle a cada canal, ¿no? Recuerdo que cuando el sistema público de radiodifusión fue anunciada su creación, una de las particularidades y de los grandes beneficios que, que dijeron en ese entonces que iba a generar esta posibilidad técnica, tecnológica, era precisamente el beneficio para productores independientes, que se generaran contenido, mucha generación de contenido nacional y hecha por productores independientes. Un beneficio, este, Jesús, que la verdad yo no veo, no lo veo tangible. Y por el contrario, vemos canales que lo que hacen es reproducir su programación tal cual en horarios diferidos. ¿Para qué ha servido la multiprogramación? ¿Para tener canales de transmisión comercial? Vende todo, ¿no? Vender de todo. Y otra de los grandes males, traer, este, contenidos de otras latitudes en donde es más de lo mismo y además que se tiene la presunción de que como se compran, ahora sí, al mayoreo, son contenidos que le salen muy baratos a las televisoras, pero donde yo estoy viendo una gran ausencia otra vez de dónde está el beneficio que iba a repercutir en los productores independientes. Claro, y creo que también se enargola esa figura a veces del productor independiente, a veces no se define bien, ¿verdad? Y a veces se tratan de pasar este tipo de, bueno, se tratan de encaminar algunas acciones que no terminan siendo, no terminan impactando. El caso de la multiprogramación yo diría, pues es un caso en donde se trató, ¿verdad? De ver esa posibilidad de usar esa capacidad adicional para producción independiente, pero que también, el problema es que el multiplexeo, ¿verdad? De los canales digitales, pues es una característica técnica inherente, ¿verdad? Entonces, más bien era, yo diría, sí, es la oportunidad, pero pues realmente es una de las cosas que viene, es uno de los beneficios, ¿verdad? Recordar que también estas personas que están, o bueno, estas empresas que hacen la transición a canales digitales, pues bueno, también tienen que, digamos, ver ese beneficio en su industria de cambiar a este estándar, ¿verdad? De hacer este gasto ahora para liberar espectro, que en ese caso fue para servicios móviles. Aquí yo lo que diría, Enrique, es de que hay que, o sea, creo que la parte de la conducta, ¿no? Del usuario, es lo que tiene que verse también en ese tipo de iniciativas. Es porque hay más contenido nacional, ¿voy a ver más contenido nacional en una aplicación? Bueno, pues no necesariamente, y aquí vuelvo al punto original de por qué creo que hubiera sido, o sería más interesante ver una política más seria, ¿verdad? De aumentar la cantidad de estímulos para, o aumentar, ¿verdad? El, digamos, recursos. ¿Para qué? Para que la gente que quiera tomar riesgos produciendo contenido lo haga desde lo que ellos están viendo como su visión. O sea, para que ellos tengan maneras de plasmar su visión artística o cultural sin, o bueno, reduciendo la carga que hay para ellos de buscar el fondeo, a ver a dónde me meto, a dónde obtengo el recurso. Porque también a veces cuando, aquí es donde vemos que están ya estas nuevas políticas se avejentan muy rápido porque parece que atacan más a las, ¿cómo se puede decir? A las plataformas de pago. Pero también hay nuevas maneras de que se está realizando contenido, ¿verdad? A veces cuando, por ejemplo, el IFT tiene una encuesta muy buena que es la ENCA, que es la encuesta nacional de contenidos, no sé qué audiovisuales. Ay, perdón, al IFT que ya le arruiné el nombre, ¿verdad? De su encuesta. Pero está muy interesante porque te dicen también, oye, ¿y tú qué ves? ¿Verdad? No nada más te preguntan en internet, ¿verdad? No te dicen, oye, ¿ves el Canal 2 y esto? ¿Ves Twitch? ¿Ves este... no venía TikTok porque era 2018, pero YouTube, vemos que la gente que consumimos contenido audiovisual no nada más estamos viendo Netflix, ¿verdad? Mucha de la gente no desea, no tiene los medios para contratar. El contenido que se vemos por YouTube, ¿verdad? O nos metemos un canal de Twitch para ver a alguien jugando ahí videojuegos. Entonces, hay nuevas maneras, ¿verdad? En las que se están expresando ideas de contenido, ¿verdad? Algunas en YouTube o cosas así. Entonces, tiene que ser, creo que la... Y tal vez aquí me van a crucificar los más veteranos de la industria visual. No es lo mismo, ¿verdad? Un canal de YouTube que una serie. Definitivamente no es lo mismo. Pero también es... ¿Por qué no es una expresión audiovisual válida? ¿Verdad? O sea, eso también al final de la ruta tiene que encontrar maneras de monetizarse o encuentra maneras de trascender en otros mercados. Entonces, creo que es una conversación más... Querer meterse, digamos, a regular plataformas o regular una parte de Internet, pues necesariamente tienes que presentar más casos así de... ¿A dónde creas asimetrías? ¿Qué partes estás ignorando? Entonces, creo que el mensaje claro, el consenso que se está formando es el no excluir, ¿verdad? Claramente a una empresa que tiene... El dominio, ¿verdad? Que tiene su sector, que en este caso es radiofusión, está explicado por contenido. Y que de hecho, su estrategia de crecimiento va muy ligada a la parte de contenidos. Pues no se puede ignorar, ¿verdad? En una política que al final busca estímulos o aumentar la participación nacional. Entonces, creo que ahí viene una parte, pero también la otra es, pues, si la idea de una... ¿Por qué quieres establecer ese mandato, verdad? ¿Por qué no mejor un elemento tan complejo que no puedes ordenar con una cifra, verdad? Dale más elementos de libertad para que puedan encontrar maneras de contratarse o de encontrar otro tipo de relaciones. Entonces, es un tema que creo que... Es una conversación que creo que se debió seguir teniendo en lugar de describir ahora con un poco de prisa esa iniciativa, ¿no? Sí, sin duda. Acá, por fortuna, todavía no es una iniciativa que no ha sido aprobada y que estaremos viendo cómo evoluciona esta discusión. Lo cierto es que también ha causado mucha polémica por todo lo que hemos hablado acá, ¿no? Porque parece ser que otra vez decimos no hay una información muy precisa y detallada que de verdad nos arroje que el beneficio va a ser hacia el consumidor que tenga más oferta, que sea más diversa esa oferta, que llegue realmente a beneficiar a los productores independientes y que, pues, finalmente sea esto un ganar-ganar, ¿no? Y sobre todo lo que tú... Este punto último que tú acabas de mencionar que creo que también es muy válido porque se ha dicho que la tecnología vino a democratizar muchas cosas. Y ciertamente, bueno, pues, ahora de este lado de los consumidores y de los usuarios hay maneras de crear contenido. A lo mejor, como tú dices, ¿no? Con toda la producción y los fondos que requiere echar a andar la generación de un contenido, pero a veces sí con reflexiones muy interesantes, muy importantes sobre problemáticas muy reales, ¿no? Que le interesan realmente al consumidor, al usuario, al ciudadano, ¿no? Y también, o sea, asumir... O sea, parte de una buena política tiene que partir de un buen diagnóstico, ¿verdad? Y uno de los problemas que vemos es los... Digamos, la industria audiovisual o en general los medios cada vez están más concentrados, ¿verdad? Las aglomeraciones son en grupos ya muy visibles, están reduciendo... Son muchos medios o muchas plataformas cada vez en manos de menos empresas. Y esta estructura, ¿verdad? De esta propuesta, de esta iniciativa, pues no establece una salvaguarda. Entonces hay que partir de eso, ¿verdad? Es un mundo más concentrado en donde también los productores que son independientes muy probablemente no vas a ver una explosión, ¿verdad? De empresas en este sector, sino que van a ser producciones que tienes que colocar o relacionar con estos conglomerados de medios. Entonces creo que también ahí es una parte que se debe... Ahora que seguir evaluando. Jesús, te agradecemos como siempre el que hayas estado con nosotros para platicar de estos temas interesantes. Y pues no me resta más que agradecerte tu colaboración y pues estar a... Ahora sí que viendo cómo va a evolucionar este tema y dándole seguimiento sin duda, ¿no? Claro que sí. Jesús, amigos, gracias por estar en esta emisión de Consumo TIC. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Enrique.